El ensayo es presentado por Link. ¡Dale sabor a tu ritmo! Realmente con Sammy es difícil sentirse triste y con Fabiola, con todo el esfuerzo que me dan los dos, es imposible para mí sentirme desaccionada, sentirme frustrada, al contrario, sentimos que estamos muy deseosos de seguir adelante y tener fe de que va a ser así. La verdad es que eso de estar sentenciada me ha animado mucho más, me ha hecho forzarme muchísimo más esta semana. Más que nervios, me ha dado fuerzas y ánimos. Tratamos de alejar la presión y solo disfrutar del ensayo y de aprender y hacerlo mejor. Pues yo espero que el domingo vamos a salir victoriosos, vamos a quedar en primer lugar, yo estoy segura y yo sé que no nos vamos a ir, sé que vamos a seguir adelante. El ensayo fue presentado por Link. ¡Dale sabor a tu ritmo! Sammy y Fabiola están listísimos para bailar. ¡Que comience la música! ¡Gracias! 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 El aplauso para Samuel y Fabiola, la segunda pareja sentenciada de la noche, recuerde que ellos están en la cuerda floja y podían dejar la competencia. ¡Gracias! Ahora vamos a escuchar la crítica de los jueces. Vamos a comenzar con Norma. Bueno, definitivamente yo creo que hemos... ¿Vamos con Norma? Yo creo que definitivamente hemos tenido danza esta noche. Me alegra mucho que hayan mejorado y sí creo que al final se cansaron un poco. Habría que mantener la energía. Bien, ahora vamos con Andrea Albergue. Sí, creo que ese fue el problema, porque comenzaron muy bien, pero ya después estaban cansados y sí sentí que estaban marcando. Le pudieron haber puesto un poco más de corazón, un poco más de energía, pero muy bien en coordinación. Han avanzado muchísimo. No son ni la sombra de lo que fueron la primera semana, así que felicidades. Bien. Patricia Paz. Muy bien. Yo los admiro por solo el hecho de estar aquí parados en este público. Así que les deseo mucha suerte para la próxima, si es que tienen. También. Bien, y ahora vamos con el implacable. También, realmente me da mucho dolor que sean o Julio o tú, lo que se tengan que ir. Realmente es una pareja que ha crecido. Yo los felicito. Realmente bailaron un hip hop, bien bailado, con elementos usados en escena de una manera artística. Felicidades. Bien. Veamos las puntuaciones, comenzando por Osmel Poveda. Un 7, la votación sorpresa, un 6 y un 7. Un 7 que le da total de 19 puntos a Samuel y Fabiola. Bien, chicos. Suerte. 20 puntos, le dan 20 puntos a Samuel y Fabiola en su baile de hip hop. Los vimos más motivados en esta ocasión, a pesar de que están sentenciados. Sí, estoy un poco cansado. No, estoy bien. Gracias por los comentarios. Hubiera sido mejor escuchar a la primera, pero no se pudo, pero gracias. Recuerden, 9 al 7007, el sueño es lo más importante. Así es, así que si usted apoya a esta pareja, mande el 9 al 7007 y recuerde que podría ganar 20 mil lempiras al final de este programa. Además...